Según detalló en un comunicado, el Banco Central de China entregará los fondos para facilitar las devoluciones de créditos del IVA e incrementar los pagos de transferencia del gobierno central a los gobiernos locales. Las ganancias proceden principalmente de los ingresos de operación de las reservas de divisas de los últimos años y no aumentarán los impuestos ni la carga de las entidades del mercado ni provocarán déficits fiscales. El Banco Popular de China detalló que los beneficios se entregarán de forma equilibrada mensualmente y aseguró que el plan refleja la sinergia entre las políticas monetarias y fiscales en la estabilización de la macroeconomía. CQTN en español.